Hi everyone, good morning or good afternoon, dependiendo en el momento en que estén viendo este video. Les saluda desde acá la profesora Sofía, esperando se encuentren bien al igual que sus familias. El día de hoy nos volvemos a reencontrar para ver la segunda clase de esta segunda etapa de educación a distancia correspondiente a los segundos años medios para el mes de junio. El día de hoy vamos a ver lo que es there is y there are. Nuestro objetivo, express quantity, count and enumerate nouns. Expresar cantidad, contar y enumerar sustantivos. La clase anterior vimos lo que eran los sustantivos singulares y los sustantivos plurales. Los sustantivos singulares es cuando nos referimos a un objeto, a un animal, a una cosa, a una persona, a un lugar, pero solamente uno. Eso es lo que quiere decir, ¿cierto? Singular. Y en el caso de los plurales es cuando ya nos empezamos a referir a lo mismo, pero ya son de dos o más. Por ejemplo, ¿cierto? Tenemos el sustantivo book y al pasarlo a plural quedaría books. Cat a cats, apple a apples, cell phone a cell phones. En la mayoría, ¿cierto? De los sustantivos al pasar a plural agregaban terminación s. Es muy importante recordar esto porque lo vamos a aplicar en esta clase. There is y there are se utiliza cuando queremos hablar de la existencia o no existencia de alguna cosa, animal, persona, etc. ¿Ya? Tenemos los siguientes ejemplos. There is a computer. There is a box. There are four pictures. There are two pillows. Todas estas oraciones las acabo, ¿cierto? De realizar en base a lo que hay acá en esta imagen. ¿Ya? Por ejemplo, dice aquí, there is a computer. Hay un computador. Que está acá. ¿Ya? Entonces, también tenemos there are four pictures. Hay cuatro fotografías. Entonces, there is y there are es similar a lo que nosotros utilizamos en español de la palabra hay, ¿cierto? Cuando queremos indicar que hay alguna cosa quizá en algún espacio, etc. Vamos a ver cuándo utilizamos there is. There is se va a utilizar cuando queremos hablar de un sustantivo que es singular. Vale decir que es uno solo. Tenemos, ¿cierto? Acá la imagen de una planta. There is a plant. Hay una planta. Ya, o sea, solamente se utilizaría there is cuando queremos hablar de un sustantivo que está en singular. En el caso de there are, se va a utilizar cuando queremos hablar de plural nouns o sustantivos plurales. Cuando hay dos. Por ejemplo, acá en la imagen tenemos two plants. ¿Cierto? Dos plantas. There are two plants. Es muy importante que cuando tengas que hacer alguna oración, te fije, ¿cierto? Si es que estamos refiriéndonos a una cosa o a dos. Porque si nos estamos refiriendo solo a una, se va a utilizar el there is. Y cuando vamos a utilizar dos o más, va a ser there are. Vamos a ver la estructura. En el caso de there is, ¿cierto? Se le va a agregar un a o un an o one. Estas tres palabras, ¿cierto? O estos dos artículos al comienzo, son para indicar que hay uno solo, ¿cierto? Un o uno, ¿cierto? Y acá esto se va a utilizar dependiendo si el sustantivo comienza o no con vocal o consonante. Luego de eso, vamos a agregar el sustantivo, ¿cierto? En singular. Veamos algunos ejemplos. There is a bed. Hay una cama. There is one pillow. Hay una almohada. There is an apple. Hay una manzana. ¿Ya? Aquí también se evidencia la diferencia entre el a y el an. El a se va a utilizar para referirme a uno, pero cuando mi sustantivo singular comience con consonante. Y en el caso del an, también significa uno, pero acá se va a utilizar an cuando el sustantivo, ¿cierto? En singular comience con vocal. En el caso de there are, ¿cierto? Se va a utilizar cuando yo quiera formar una oración con la palabra o el número two, three o cualquier otra cantidad dependiendo de lo que usted quiera expresar. Y al final va a ir nuestro sustantivo en plural. Veamos algunos ejemplos. There are two beds. Hay dos camas. There are five pillows. Hay cinco almohadas. There are six apples. Hay seis manzanas. Ya acá son los mismos sustantivos, pero acá, ¿cierto? Estamos refiriéndonos a plural. Entonces, es importante acá observar la cantidad. Acá tenemos two, five. Y además, ¿cierto? Nuestro sustantivo ya no está en singular, sino que en plural. Por eso está marcada, ¿cierto? La S final. Vamos a pasar a la actividad. En la primera actividad dice, completa las siguientes oraciones con there is o there are. Acá son seis ejercicios y el primero, ¿cierto? Es un ejemplo. Entonces dice, there are three cats. Es bien importante, chiquillos, que en esta parte ustedes se enfoquen en el número del cual estoy expresando. Y además, si es que el sustantivo está en plural o en singular. Y así les va a ir diciendo que correspondería si there is o there are. En este caso, ¿cierto? Al ser, ¿qué dice, cierto? Three cats o tres gatos, sería there are, ya que esta palabra se utiliza para indicar cuándo son sustantivos en plural. ¿Ya? En la número dos dice, encierra la mejor opción para cada caso. Acá también son seis ejercicios. En el ejemplo dice, there is o there are a cell phone. Acá, ¿cierto? Nuestra respuesta correcta sería there is, porque también acá yo estoy indicando el número de celulares que hay y me dice que es solo uno. Entonces, usted cuando realice acá las otras seis oraciones, tiene que fijarse, ¿cierto? En el número que está acá y también verificar si el sustantivo se encuentra en plural o en singular. En la tercera actividad, lo que usted tiene que hacer es crear oraciones utilizando there is o there are, pero antes debe seguir las siguientes instrucciones. La primera es escoger una habitación de tu casa. Puede ser tu pieza, un dormitorio, ¿cierto? De quizá algún familiar, un hermano, el comedor, el living, etc. Luego de esto, hay que hacer un dibujo, una maqueta, un collage con recortes de revista o de diario. O incluso puedes hacer un TikTok mostrando, ¿cierto? La habitación elegida. Si tú vas a hacer un dibujo, te recomendamos que puedes aplicar cualquier técnica que desees, ¿ya? La idea es que tú escojas la opción que más te acomode, ¿ya? Posterior a esto, vas a escribir en tu cuaderno de inglés seis oraciones describiendo y contando las cosas que hay en la habitación y obviamente que están en el dibujo, ¿cierto? Utilizando la estructura de there is y there are. Puedes ayudarte con el vocabulario que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Que era de cosas que podíamos encontrar en nuestra casa. Que de hecho, aquí se los adjunto. O también, si ustedes encuentran alguna palabra que no estaba dentro de este vocabulario, puedes utilizar el traductor que te adjuntamos en esta página o bien un diccionario, ¿cierto? Que está en este siguiente link. ¿Ya? Cualquier cosa, chiquillos, vamos a estar atentos con el profesor Nicolás. Si ustedes necesitan contactarnos, pueden hacerlo a través de su profesor tutor e incluso solicitar que hagamos una reunión de MIT para ir aclarando dudas o retroalimentando la actividad a realizar. Ya, acá vamos a hacer una pequeña revisión, ¿cierto? Recordar que there is se utiliza cuando queremos expresar sustantivos en singular, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos there is a plant. Hay una planta. Y en el caso de there are, se va a utilizar cuando queremos hablar de plural nouns o sustantivos plurales. Vale decir, ¿cierto? Que son dos cosas o más. Eso sería por la clase de hoy. Les dejamos un cariñoso abrazo y vamos a quedar atentos con el profesor Nicolás en caso de cualquier duda o consulta. Recordarles que además el profesor está al tanto de todas las actividades que cada uno de ustedes ha realizado y nosotros trabajamos de esta manera, ya que como somos cuatro docentes de inglés, nos repartimos, ¿cierto? En todos los otros niveles a los cuales tenemos que hacer clase. Entonces, en este caso, a mí me corresponde preparar el material para los segundos años medios. Les dejo un cariñoso abrazo y espero se cuiden mucho. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Bye.